Amigos, ¿cómo están? Estamos acá reunidos pues para hacer el análisis del último examen de SERUMS. Estamos con el Dr. Vladimir Flores, coordinador del área de salud pública de TOBIAMEDIC y con nuestro coordinador y director del curso preinternado vianán, el Dr. David Hemos hecho esta división de este comentario en cuatro bloques. En este primer bloque vamos a hablar un poco de las opiniones con respecto al análisis del examen. Vamos a escuchar qué dicen y luego vamos a ir hablando un poco del análisis verdadero del examen. Vamos a hablar un poco de cómo se influye el ENAN con respecto a esta posición que se ha dado y la repercusión del ENAN y el residentado médico. Bueno, para comenzar, Vladi, como le decimos a Vladi, cariño a nosotros, ¿cuál es tu percepción con todo este revuelo que ha habido para el examen de SERUMS? Bueno, en primer lugar, quisiera dar un poco de contexto, ¿no? De repente algunos no conocen qué es el SERUMS. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, tal vez lo habría escuchado, que me decían mis papás, vas a hacer algún día SERUMS, pero bueno, decía, bueno, lo debía, algo muy lejano lo debía, ¿no? Pero hasta que llegó el día y tenía que hacerlo, ¿no? Pero más o menos el SERUMS históricamente nace, hace tiempo, pues, en 1981, ¿no? Antes de repente no nacíamos muchos de nosotros. Entonces se aprobó una ley, la ley del SERUMS, que es la ley de servicio rural o valor marginal en salud, el cual establece de que los profesionales de la salud deben brindar un servicio, generalmente un año, en el cual va a brindar servicio de salud a las personas que están viviendo en los lugares alejados, ¿no? Ahora, también esta normativa, como generando un incentivo para que vayan, indica de que este SERUMS es un requisito para que una persona pueda tener cargos en el estado. O sea, si alguien quiere, y esto es vigente, quiere trabajar a nivel del estado, en un, por ejemplo, un hospital público, o un ministerio de salud, o una entidad pública, necesita realizar el SERUMS un profesional de la salud. Es un requisito. Y también, también te da un puntaje si uno quiere postular alguna beca a un estudio. Y también, es un requisito también para que si algún profesional de la salud quiere realizar una segunda especialización, como, por ejemplo, residentado. Entonces, para ser residentado, tenemos que ser MISERUMS. Ya, entonces, eso es establecido en esta ley que salió de 1981. Ahora, bueno, en general, se ha empezado en la gestión y muchas veces sabemos nosotros que una ley muchas veces necesita su reglamento. Se tiene que operativizar esa ley, porque la ley es muy general. El Congreso establece normativas muy generales, pero se tiene que especificar. A veces, muchas veces, es muy vago pero se tienen que dedicar, y eso se hace en el reglamento. El reglamento recién se aprobó en 1997, 1997, donde ya se establecen algunos requisitos, pautas que se deben tomar, ¿no? Que, bueno, no vamos a fondar mucho en eso. ¿Cómo se va a realizar? Luego, en este par, pasaron los años, y en el año 2000, justo cuando se va a aceptar nosotros en la universidad, ya, el segundo, tercer año, cuarto año, ahí es donde todas las universidades, de manera paralela, establecen un examen, el ENAM, el examen nacional de medicina, el cual, para medir cómo van sus alumnos, ¿no? Sobre todo en la facultad de medicina, se estableció. Entonces, a la paz, se estableció ese examen. Probablemente, de repente, como no era obligatorio, es una hipótesis, ¿no? Lo digo porque, ¿cómo se llama? Por ahí, un compañero que conozco de la especialidad me comentaba, ¿no? Que a veces escuchaban el ENAM y no les importaba, porque decían, bueno, es un examen, bueno, no nos interesaba. Entonces, quizás, de repente, para fortalecer, para que los alumnos den ese examen, se estableció en el 2008, se aprobó un decreto supremo, en el cual se indica de que, para hacer el CERUS, es requisito haber rendido el ENAM. Entonces, desde entonces, en el año 2008, justo mi compañero, que estaba justo en el 2008, estaba realizando, acabando la carrera, estaba haciendo su internado, salió su norma y dijo, uy, ahora tengo que estudiar el ENAM, cuando faltaba muy poquito para hacer el CERUS, porque es un requisito para dar, para ingresar al CERUS. Eso pasó en el 2008. Entonces, desde el partir del 2008, y nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el internado, recuerdo que un día fuimos al ENAM, fuimos al ENAM temprano, ahí, todos nos reunimos, después de tiempo, dimos el examen, no nos reunimos, digo, y, bueno, dimos ese examen, ¿no? Entonces, era un requisito para hacer el CERUS. Y así ha sido, ¿no? Y luego ya ha habido una modificación más. En el año 2016, el Ministerio de Salud aprobó otra normativa. Y esta normativa señalaba, indicaba lo siguiente, y eso llamó mucho, mucho la atención a varios estudiantes, ¿no? Y sobre todo, porque en esa época ya nosotros ya estábamos, ya, brindábamos el ciclo del ENAM, en el cual indicaba de que para realizar el CERUS de los profesionales, los médicos, debieron haber aprobado el ENAM. Salió esa normativa. Pero esta sí va a implementarse cuando en mi interés de salud aprobó una RM donde indique que se va a implementar. O sea, solamente la de revisar en el ENAM son aquellos que aprobaron este examen. Sin embargo, a pesar de que salió esta normativa, nunca se operativizó. Cada año, recuerdo que publicaba una RM donde diseñaba una resolución ministerial del Ministerio de Salud donde indicaba de que no se iba a aplicar este año para este proceso. Y así, todos los años han estado postergando esto, ¿no? Y nunca se llegó a aplicar. Ahora, una hipótesis mía quizás sea de que de repente hay el miedo de que si es que no prueban todos, ¿qué va a pasar, no? No voy a cubrir todos los grupos a nivel nacional, porque sabemos de que hay un grupo que no prueba de otras maneras. Entonces, quizás el miedo por eso, de repente, nunca se aprobó esto, ¿no? Pero igual, tal vez los profesionales daban el examen con requisito, seguía haciendo requisito. Recién este año es donde, bueno, no lo teníamos mapeado tampoco, fue algo muy rápido en el cual salió un decreto supremo más o menos a mitad de año en el cual establecía un nuevo examen para justo el proceso seruz que venía en esta época, ¿no? Porque el primer proceso seruz ya se hizo, el proceso 2 del año 2024. Entonces, en este proceso se introduce un nuevo examen, examen seruz, examen seruz, que era aparte del examen de INAH. Entonces, me generó también asombro a los médicos que habían terminado y todas las profesiones, en realidad, ¿no? Enfermenía, obstetricia, todas las profesiones de salud, de que es un nuevo examen. Entonces, creo dudas al respecto, ¿no? Bueno, abres, contrato, cliente y marea, se realizó el examen, se realizó el examen, ya sabemos que ya fue publicado, que ha sido el examen, las preguntas, inclusive hace poco también ya las claves, las respuestas para que ya fueron publicadas y, bueno, ya se instauró este examen, al menos para este año, ¿no? Probablemente más adelante y justo más adelante vamos, seguramente vamos a hablar, ya se está oficializando este examen, o sea, ahora va a ser un requisito este examen para que un estudiante, un médico o un profesional de salud ya titulado realice este seruz. Y como ya les dije, el seruz es requisito para trabajar en el Estado, actualmente, según nuestra norma aquí, para trabajar en el Estado, para hacer una especialidad. O sea, para hacer una especialidad, si un profesional aquí en nuestro país quiere hacer una especialidad, tiene que haber dado el seruz. Pero también en el ENAB, seguramente, porque para la residente también tiene que haber el ENAB, ¿no? Entonces más o menos se tiene. Y bueno, y recordar solamente que el seruz, su finalidad es brindar atención a los lugares alejados donde no existe, seguramente, si es que no estuvieran ellos, no se podría brindar seruz, ¿no? Seguramente nosotros cuando hemos hecho nuestro seruz, hemos logrado mejorar la vida de muchos pacientes, tal vez salvar la vida o referirlo oportunamente, ¿no? Yo recuerdo que tuvo un paciente por ahí de urgencia, que nadie lo pudo haber manejado, de repente pudo haber fallecido, manejado todo eso. Y es una forma de, una política que ha establecido el Estado. Ahora, ¿qué es la mejor manera o no? Eso también es otro análisis, ¿no? La brecha de recursos humanos también es nacional, de verdad, es grande todavía, recursos humanos en salud, ¿no? Esta norma del año 1981 es una norma que en aquella época había, las brechas, sí, seguramente serían mucho más grandes, no había, recuerdo que nuestros profesores decían, inclusive, en mi salud yo hice una cirugía, yo operaba en mi que actualmente esto yo creo que no sería probable porque ahorita ya existen normas y conocimientos en cual tiene que referir a este paciente, ¿no? Pues eso, ¿no? Sí, la del héroe, la del héroe. Pero bueno, actualmente esa es la postura del Ministro de Salud, es la estrategia que está realizándose. De repente se podría realizar otra forma de fortalecer el recurso humano en las regiones. Actualmente está con el proceso de descentralización los gobiernos regionales son que manejan varios aspectos de la salud, ¿no? El gobierno regional también tiene su responsabilidad de fortalecer el recurso humano en su región, ver los incentivos para que los profesionales vayan a atender en estos lugares alejados, ¿no? Y bueno, este es un proceso lento, ¿no? No va a ser rápido, ¿no? Y bueno, se tiene que dirigir políticas para que se establezca eso, ¿no? Entonces, más o menos este es el contexto de este examen y bueno, todo lo que acarrea, ¿no? Al final lo que queremos es que el paciente que necesita una atención en primer nivel de atención, que generalmente son atenciones sencillas, por así decirlo, menos complejas, y si identificamos una atención que necesita ser referido para dar continuidad de atención, referirlo, ¿no? Identificarlo, este paciente diciendo de cirugía urgente, no lo voy a operar en un puesto de salud, de inicio de la salud, lo voy a tener que referir urgentemente para que el paciente reciba esa atención, ¿no? Claro, claro. Y es muy importante, tenemos por ejemplo el estudio de Houston Mendoza, él es docente de Villamedia Urología, es el estudio que más han citado los medios de comunicación, que justamente tomaron el estudio como referencia de que había muchos jalados en el examen nacional de medicina y que a partir de ahí se necesitaría hacer reformas y de repente creyendo que buscando la mejor reforma es hacer un nuevo examen, han hecho y han buscado una manera, ¿no? Pero los alumnos han entrado en una incertidumbre con respecto al examen del serum, ¿no? Han entrado en una disyuntiva en estos últimos dos, tres meses, los grupos de tutoría, los grupos de Telegram, los grupos de WhatsApp, la verdad que han estado congestionados. David, ¿tú qué opinas ya con la postura liderando todo a los alumnos con todos estos cambios, los internos de medicina? ¿Cómo ves todo este movimiento? Ha habido mucha gente que ya no dio, no pudo ir al Serums 1 porque no salió su título a tiempo, han vuelto a escribir, han entrado en incertidumbre, había gente que no sabía si darlo o no darlo, han escrito un montón. ¿Cómo has visto este contexto del examen? Sí, bueno, yo creo que lo que enmarca realmente estos últimos meses es, yo creo que la palabra es, como tú dijiste, incertidumbre por parte de los alumnos. Bueno, yo como coordinador he tenido contacto con ellos y creo que esta modificación en el examen nos sorprendió a todos. Entonces, creo que salió de un momento a otro, muy cercano al segundo proceso de Serums y realmente sorprendió. Creo que, si no me equivoco, el decreto salió unos dos o tres días antes de que se dé el ename extraordinario 2 y entonces eso generó mucho más expectativa y eso se ve en los alumnos. ¿Por qué? Porque primero al momento de salir la normativa de que se iba a dar un nuevo examen, obviamente al ser algo nuevo, pues todos iban a decir, bueno, ¿de qué se tratará este examen? Y más cuando el examen se veía que la finalidad era evaluar los conocimientos que podía tener el alumno para desempeñarse en el primer nivel de atención. Y eso no necesariamente se evaluó en otros tipos de examen de la carrera como el ENAM, ¿no? Que el ENAM es un examen que de manera global evaluaba todos los conocimientos de las distintas áreas que podría tener un alumno donde ciertamente habían preguntas de salud pública, pero también habían otras preguntas más. Entonces, al llegar a un nuevo examen que me dice que va a ser enfocado al primer nivel de atención, entonces obviamente genera en los chicos mucho nerviosismo, muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? El temario demora en salir, no salía en el momento y cuando sale el temario y vemos los temas, lo siguiente que llama la atención es la gran cantidad que había en base a preguntas de gestión, de salud pública y tal vez una menor proporción de lo que era clínicas, quirúrgicas y de obstetricia. Y eso también nuevamente empezó a generar en los chicos toda una serie de preguntas y realmente han sido muchas semanas de incertidumbre para ellos, ¿no? Y bueno, ahora que ya se dio el examen y vemos el peso que tienen las preguntas de gestión, administración, también ciertamente pues hace que el alumno o el interno, ¿no? Pues tenga que virar, digamos, a prepararse un poco más en este aspecto que es tan importante en la parte de medicina, pero creo que no tenía tal vez el peso tan grande como lo tiene ahora, ¿no? Claro, ahí entra en debate también, ¿no? El tema de realmente si el examen tal cual se ha publicado ahora realmente tiene todas las preguntas o miren las capacidades que tiene un alumno para, o un médico ya, ¿no? Un médico para poder desarrollarse en el primer nivel de atención. Entonces, particularmente es una opinión, yo no creo que sea tanto así. Es cierto que han habido muchas preguntas en relación a distintos aspectos que se pueden manejar durante el SERUMS, pero me parece que igual no llega a cerrar completamente el siglo de que mida realmente todos los conocimientos que debe tener un alumno para el mismo campo, ¿no? Para el mismo campo del primer nivel de atención. Me parece, sí, que es una alternativa, una propuesta interesante y dable porque finalmente cuando uno llegaba al SERUMS, pues habían cosas que no nos habían enseñado en la universidad y nosotros no sabíamos y cuando íbamos aprendiendo en el día a día, ¿no? Entonces, al poner una evaluación que trate como que de evaluar un poco de estos aspectos y preparar un poquito más en temas de gestión, de manejo de primer nivel, me parece, sí, interesante, de todas maneras, pero creo personalmente que se pudo haber planteado de mejor manera el examen, ¿no? Y, bueno, hay una gran diferencia también con el ENAM, con el examen nacional de medicina. Ahí podría llegar algo también, ¿no? Que este examen, bueno, que actualmente se está realizando, bueno, tendríamos que ver con la finalidad del examen, ¿no? Actualmente es medio conocimiento, bueno, sabemos que el ENAM está más dirigido a eso, ¿no? Según lo que explica, bueno, pues tiene mucho la salud y como está aprobada la normativa actualmente, actualmente este examen solamente sirve para establecer el orden de creación de quién va a elegir su sede, ¿no? Actualmente, no, bueno, antiguamente era con el ENAM, ¿no? Con el ENAM más, lo medio ponderado, más o menos te dan un puntaje, el que tiene más nota era el que elegíamos y el que tenía menos nota elegía lo último, ¿no? Más o menos. Actualmente esa es la perspectiva de ese examen, ¿no? Ahora, de mi perspectiva, bueno, yo veo gestión en salud pública, entonces, y eso lo vamos a ver porque un ratito en el análisis que vamos a hacer del examen, es que, bueno, ha sido muy dirigido este examen a salud pública y a gestión, muy dirigido, muy dirigido a esos temas, ¿no? Y concentrando un poquito menos, menos preguntas o menos temas al campo clínico, ¿no? Recuerdo que justo cuando salió esta normativa y iba a salir del examen, justo cuando no me escribió o no me escribían, ¿no? Porque quiero venir del examen, porque justo venía del examen de tener nada extraordinario. Y yo asumí que, bueno, si es CERUS, primer nivel de atención, seguramente van a venir preguntas de las normativas del MINSA, ¿no? No, el MINSA aprobó varias normativas con respecto a prevención y control en primer nivel de atención de varias patologías. Probablemente vendría eso. Se me ocurrió, ¿no? Y algún aspecto general de salud pública, ¿no? Y al final cuando salió el porcentaje de temas, casi el 80% era salud pública, ¿no? Entonces me llamó la atención. Pero salud pública, cuando salió el porcentaje, tampoco nos sabíamos exactamente quién iba a venir salud pública, ¿no? Es muy amplio también salud pública, ¿no? Pero al final cuando salieron los temarios, y lo vamos a analizar más adelante, vemos que está muy especializado por el tema de salud pública, ¿no? Inclusive mi perspectiva general era, parecería que si fuera el examen de superespecialidad de salud pública, ¿no? Pues yo decía, yo decía, de repente están dando el examen de gestión. No, yo quería contar a alguien que justo ahora que lo mencionas, y algún alumno me lo ha mencionado, es que sienten que el examen es para evaluar a un gerente en salud, a una persona que va a desarrollar una labor administrativa gerencial. El jefe, ¿no? Pero, claro, jefe. Pero sabemos muy bien que cuando nosotros vamos al celul, si bien tenemos labor administrativa gerencial, tenemos también obviamente la parte asistencial. Y entonces ahí es importante lo que dices porque es muy bajo el porcentaje de preguntas que hay en relación al manejo de patologías, ¿no? Porque yo te puedo acertar que la crítica sea, ok, el examen tiene algunas preguntas que son del segundo o tercer nivel de atención, cosas que no voy a ver. O sea, ya, bueno, está bien, pero entonces en tu examen pon preguntas de atención de patologías frecuentes del primer nivel. Y cuando vemos el porcentaje, como dices, termina siendo más un examen para alguien que va a ser el jefe. Mira, voy a ser juez del diablo, me voy a adelantar un poco a los siguientes bloques, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si para...? O sea, yo sé que ya salió un dictamen de 70-30, pero lo que tú has dicho es lo que desde el inicio me planteé, ¿no? El punto de equilibrio, ¿no? Cuando nosotros vamos al Serums, tú sales del internado, llegas al Serums, te encuentras con una obstetra que trabaja 20 años, con un técnico que trabaja 35 años, nombrado, y llegas tú, que con las justas acabas de terminar la universidad, acaba de estar un año en el hospital, y una enfermera que también acaba de estar un año en el hospital, y luego solitos, y te dan las llaves del puesto y te dice, tú eres el jefe. Entonces, y el que más sabe de la gestión del ambiente es el técnico y los tetra, pero tú tienes que tomar las decisiones, y de frente tienes que tú ser el jefe de todos los programas y todo. Y en un año tienes que presentar tu análisis, situación, situación, no, tú así, y te arrancas. Entonces tú dices, ala, soy jefe de la noche a la mañana, te dan tu cargo y todo. Entonces yo creo que han dicho, no, si quiero ser jefe, hay que tomarlo un examen para que sea jefe. Entonces, han hecho un examen de toma de decisiones de jefaturas, de niveles de gestión mayor, pero eso me hace ser muy buen jefe, un buen gestor, pero el tema es que viene a un paciente enfermo, y eso no necesariamente me aseguraría de que ese paciente enfermo pueda estar resolviendo yo los problemas, asegurándome de resolver los problemas médicos. Y ahí viene el gran problema de este examen, porque ¿qué pasa? He visto los medios que dicen, ¿no? Los médicos han jalado más del 50%, ponen en tela de juicio a todos los médicos que están formados y están saliendo ahorita, y eso es una gran mentira, porque no están en esa capacidad de desarrollo, o sea, probablemente en gestión y salud pública es un llamado a atención gigante, ¿no? De las universidades. Sí, ahí puede. El tema de gestión. Es de que sí, las preguntas están un poquito más dirigidas, un bloque grande, el bloque 5 que es la gestión de servicios de salud, hay varios temas de gestión, ¿no? Y temas un poquito más especializados, inclusive en mi trabajo yo he enseñado el examen, hay que resolverlo, inclusive tenemos. Y ahí viene lo que dice esa frase, ¿no? Es que nada sabe, nada tema, ¿no? Pero cuando alguien sabe un poquito más el tema, duda, ¿no? Claro, claro, corrige, corrige. De otra forma, ¿no? Sí, hay un bloque que se viene especializado, que muchas veces de repente nosotros no desarrollamos en nuestros ciclos en la academia, porque ella es muy especializada y históricamente tal vez no venía en los exámenes, ¿no? Pero eso no le quita que es un tema que se debe conocer, que es una contratación del Estado, que también contempla este examen, que es algo muy importante, porque casi, bueno, todos los noticias, todos los domingos dominicales salen de un derecho de corrupción, tienen que contratar el Estado, porque no conocen ni la normativa, y si no conocen la normativa, pueden meter la pata, y cuando meten la pata, entonces ahí es donde no hay problemas. Pero también este examen también, el tema de gestión, ha tomado aspectos bien teóricos de salud pública en general, ¿no? Que también, sí, tiene que ver también con nuestro trabajo que se va a hacer sin primer nivel para entender cómo funciona esta, la comunidad, ¿no? En sí, ¿no? Porque muchas veces de nosotros, gestión de medicina son los hijos eternos, ¿no? Estudiantes de medicina viven en su casa con los dos papás, acabó la carrera, hasta en la especialidad, siguen viniendo con los papás, pero es la primera experiencia en la cual vamos a salir de la cultura familiar a otra cultura, a otro lugar, donde seguramente las formas de pensar son distintas. Entonces, se deben tener en cuenta de que una persona no es solamente eso, ¿no? Solamente forma parte también de su propia cultura. Entonces, entender de que otro grupo donde van a realizar el serums, tal vez en otro departamento o en otra provincia, ellos tienen otra forma de pensar, y hay que entender eso. Entonces, hay bloques de este examen que ha venido, entiendo yo, pensando en esa... Interculturalidad, ¿no? Y sobre todo, comunicar, saber comunicar. También hay un bloque que viene en este examen, que yo creo que es importante, sí, pero tal vez yo, en mi perspectiva, tal vez modificaría un poquito los porcentajes. También hay un aspecto también que llama la atención, es investigación. O sea, también se busca un perfil del serums que investigue, que investigue. También hay un bloque de investigación. Ahora, en mi caso, no sé si tal vez ustedes conocen mi serums, en mi red, para que me den mi certificado de determinado serums, me pedían realizar una investigación, y eso ya me habían indicado. O sea, es un requisito para que me den mi resolución de serums. No sé cómo se harán en otras redes, pero a mí me pedían una investigación. Pues yo ya sabía. Y bueno, recuerdo que yo hice una investigación de una enfermedad que era común en mi zona, que era leishmaniasis, que me llamó la atención. Entonces, hice una investigación sobre factores de riesgo asociados a leishmaniasis. Yo recuerdo, ¿no? Hice una investigación y lo presenté, ¿no? Y justo el mismo director de la red era el que realizaba tus documentos. Decía, ¿en qué constitución de investigación explica? Listo, ya correcto, ya perfecto. Ya tomo, te filmo, todo así. Entonces, más o menos, así era el proceso. Entonces, el aspecto de este examen, quizás más adelante modifiquen los porcentajes, pero ha sido pensado en que sea un profesional que conozca bastante sobre gestión bien específico, que tenga conocimiento de salud pública, cómo vamos a presentarnos a la comunidad, y a la vez, en el primer nivel también se trabaja con el tema de medicina familiar, ¿no? Sabemos que los médicos especialistas en medicina familiar trabajan bastante en el primer nivel. Y el contexto familiar también incluye a la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso también hay muchos temas de determinantes sociales, determinantes de la salud, que también forman parte del eje temático de este examen, ¿no? De repente, un examen pensado mucho en solamente trabajar los puntos que tú me dices, de 100 preguntas y de repente enmarcado y no trabajados a conciencia durante toda la malla de las universidades en los 7 años, ¿no? Porque acuérdate que somos, la carrera es una carrera bastante teórica y trabajado sobre ejes, bloques, incluso el mismo internado no tiene la rotación de salud pública dentro de los 5, ¿no? Algunas universidades sí lo tienen, como salud comunitaria, pero como que estaría dándole como que un llamado a atención también a las universidades para que modifiquen en cierto tono una necesidad que existe en nuestro país, digamos, ¿no? Y, ¿qué pasaría si hubiera un examen o qué pasaría si hubiera una nota? Porque hay dos posibilidades. Por ejemplo, imaginemos que hubiera un examen que tuviera 200 preguntas, 100 de full tipo ENAN y 100 tipo este examen, ¿no? Que sea 200 preguntas y que sea el examen de 0.1. Más equilibrado que pueda haber es una posibilidad. Y otra posibilidad que la nota del examen que han hecho ahora vale el 40%, la nota del ENAN va al 40% más 20 el ponderado. Otra posibilidad dejo idea en el aire, así lo tiro, porque luego vamos a ver eso en el colegio médico, porque el tema es que como que no puede dejar de lado tampoco todo ese perfil médico, porque quieras o no, en el SERUMS hay diagnósticos que puedes llegar a hacer, si bien las referencias son muy importantes, pero como que debemos nosotros también hacer diagnósticos y podemos solucionar problemas y debemos estar al menos como que algo que acredite que estamos capacitados para solucionarlos. Entonces, y muchas muertes o muchas diatrogenias que podamos realizar y no tenemos algo que nos acredite en ese conocimiento, como que también es algo previo, ¿no? Es como que, oye, y ese médico ha cometido este error. Oye, y no tuvo un examen, no, pero tiene un título. Sí, pero no hay alguien que lo acredite de manera más objetiva como tiene en otros países, digamos, ¿no? Entonces, ha perdido ese corte teórico, digamos, médico, quizás. Es como que siento que se le ha bajado un poco ese rigor técnico al querer quitar una obligación de ese rigor técnico en estos momentos. Lo siento así, como que hemos perdido una obligación de rigor técnico. Y hemos pasado a solucionar un problema de salud pública nacional, pero ya no del rigor técnico médico, que es obligado, digamos, tener una evidencia de que alguien... Eres médico, perfecto, pero ¿hay algún dato objetivo de que has pasado ciertas pruebas? Es como en Estados Unidos, ¿no? Tienes que, de todas maneras, pasar cierto rigor técnico muy independiente que luego acredites en la parte de investigación y práctica, ¿no? Me gustaría que nos compartas el análisis del examen y hagas un cruce entre todo lo que enseñamos en Villa Médic de Salud Pública y Residentado Médico en Preinternado en ANC y ver si con lo que enseñamos en la academia se pudo haber resuelto el examen. Tenemos estudiantes que han llevado en el curso con notas muy altas, altas en el sentido de que entre todo lo que ha habido se han sacado las notas más altas y quisiéramos que eso lo puedas explicar a detalle. ¿Qué te parece, Olay, si vas al estudio a explicarnos? Sí, justo hemos hecho un análisis y ahorita lo vamos a presentar. Ya, perfecto. Ahí vamos. Bueno, ahora vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de las preguntas. En primer lugar, ¿cuál era el temario que se ha presentado inicialmente y que todos los estudiantes y postulantes tenían que revisar y luego vamos a ver qué es lo que vino realmente en el examen. Entonces aquí he preparado un análisis de este examen, el previo y el post, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión. Primero vamos a revisar los contenidos, el análisis, el contenido temático con respecto al área de medicina humana, ¿no? Porque sabemos y lo que hemos conversado es que varias carreras profesionales han estado dando, han dado este examen, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dirigir básicamente a medicina humana. Casi más o menos un mes antes de este examen, el MINSA publicó cuáles eran los temas que iban a venir. Inicialmente se tenía ya una idea de que la mayor cantidad de preguntas iban a ser de salud pública, pero salud pública es muy amplia, ¿no? Entonces publicaron los contenidos por bloques temáticos, ¿no? Así le llamó el Ministerio de Salud un bloque temáticos y esto es lo que vamos a revisar. En primer lugar, ¿qué temas han venido, no? ¿Qué temas más o menos son los que iban a venir en este examen, no? Para este análisis, bueno, estos bloques temáticos no dan estos nombres, pero yo les he dado estos nombres para un mejor entendimiento de lo que voy a hablar. Voy a llamarle bloque, bloque temático a esta parte de acá arriba. ¿Se han dado cuenta acá? En el examen, digo, en los temas que van a venir en el examen o que vinieron en el examen corresponden a cinco bloques temáticos. Son cinco bloques temáticos y estos bloques temáticos engloban categorías. Son varias categorías y cada una de estas categorías ya engloban ya a temas específicos, ¿no? Entonces, considerando este, esta clasificación que les estoy dando, vamos a revisar rápidamente qué categorías han venido por cada bloque, ¿no? Y en cada categoría, como les digo, ha venido un grupo de temas. Por ejemplo, en el primer bloque, en el bloque de salud pública, englobó las siguientes categorías, englobó tres categorías. En primera categoría fue métodos y aplicaciones de salud pública. Segundo fue salud comunitaria y tercero fue de prevención primaria. En el primer punto, métodos y aplicaciones de salud pública. Aquí, según el temario, de manera resumida, porque son varios temas, básicamente son conceptos de estadística y epidemiología. Básicamente es eso. Entonces, en el examen iba a venir alguna pregunta de estos temas. En salud comunitaria, básicamente estaba dirigido a los determinantes, ¿no? Entonces, aquí, a los determinantes, a los determinantes de la salud y también a salud ambiental. Salud ambiental, que tiene que ver, por ejemplo, con la, con manejo de vectores, contaminación o distribución de residuos sólidos, como tenemos que distribuirlos, y también tiene que ver también muchas preguntas también o temas que también podrían haber venido, es sobre alimentación y nutrición, que también forma parte de salud comunitaria. En la tercera, la tercera categoría de prevención primaria estaba más dirigida a promoción de la salud, a promoción de la salud y educación para la salud, y educación para la salud. Ya, eso es lo que, lo que vino en el, es básicamente en resumen, lo que comprende este tercer, esa tercera categoría. Y como les dije anteriormente, aquí lo voy a escribir, lo que voy a volver a escribir, aquí, aquí en la primera parte, vino estadística y epidemios. Eso es básicamente el bloque de salud pública, son los temas que, que corresponderían a este bloque. El segundo bloque era cuidado integral de salud, que englobaba dos categorías grandes, atención primaria y cuidado integral. En atención primaria, en atención primaria, lo que, lo que nos indicaba era lo siguiente, en atención primaria, en atención primaria venían los temas, tu nombre lo dice, atención primaria en salud, atención integral en salud, también venía, y también un tema también que venía era sobre medicina familiar. Eso es básicamente la primera categoría, los temas en resumen de lo que venía en esta, en esta, en esta categoría. Y en la segunda parte de esta, que se llama cuidado integral, aquí se divide en dos paquetes, digo, en dos partes. Uno de ellos son los paquetes de atención integral, que si recordarán, lo que han revisado en el modelo de atención integral de cuidados, de cuidados, el modelo de cuidados integrales señala paquetes de atención, por cada individuo, y paquetes del niño, del adulto, del adolescente, del adulto mayor, hay varios paquetes. Entonces, aquí, en esta categoría entraban estos paquetes. Y también, el manejo de patologías, prevención y control de una lista de patologías, básicamente, cáncer, tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, salud materno infantil, por ejemplo, atención del niño, CRED, eso venía con los temas que corresponden al cuidado integral. Ya, entonces, todo lo que acabo de mencionar corresponde al cuidado integral de salud. El siguiente bloque temático, según lo que mencionaba estos contenidos, tenemos dos temas puntuales, ¿no? Ética, bioética y interculturalidad, ¿no? Son aspectos que también englobaban en este examen, ¿no? En ética y bioética básicamente estaban los principios bioéticos y interculturalidad, también mencionaba, ¿no? Como conceptos básicamente de contacto y temas culturales, ¿no? Y comunicación intercultural también menciona como parte de esta temática. El siguiente bloque del examen tiene que ver con investigación. En investigación lo dividieron en tres categorías. El primero es de conceptos y clasificación de las investigaciones, ¿no? Aquí lo que básicamente los temas que estaban en un listado corresponderían a definiciones de investigación y tipos de investigación. Tipos de investigación. Eso es básicamente lo que trata esta primera categoría. La segunda categoría que es metodología y la investigación básicamente indicaban los siguientes temas. Muestreo, y recolección de datos. De datos. Básicamente de eso eran las preguntas. Y la tercera que es ejecución de investigación básicamente es la presentación del informe de investigación. Del informe de investigación. Básicamente de eso se trataba esta categoría. y las preguntas que pudieron haber venido corresponderían a esto. Y el último bloque que engloba mayor categoría fue la de gestión de servicios de salud. El cual contemplaba seis categorías. La primera categoría que es administración y teoría organizacional básicamente se refería a cómo se organizan los establecimientos, la organización. y sobre todo los documentos de gestión. Documentos de gestión. Documentos de gestión como recordarán el reglamento de organización y funciones, el manual, el clasificador de cargos por ejemplo, el MOF, el manual de organización y funciones y otros documentos de gestión que también estaban incluidos como parte de los temas de esta categoría. La siguiente categoría era del sistema de planeamiento y presupuesto en salud. Aquí los temas básicamente que venían era de planeamiento, planeamiento, POI, PEI, que es plan operativo institucional, plan estratégico institucional y también el análisis FODA, también forma parte de los temas de esta categoría. En la tercera categoría con respecto a este bloque temático tiene que ver con categorización y acreditación de servicios de salud. y entonces aquí venían conceptos con respecto a cómo se categorizan los establecimientos de salud, cuáles son los recursos que forman parte de estas categorías y cómo es el proceso de acreditación. El cuarto que tiene que ver con gestión de recursos humanos, también es otra categoría y contempla varios temas. El quinto tiene que ver con logística y mantenimiento que tiene que ver con cómo se realiza la adquisición de medicamentos y positivos médicos para la atención de pacientes. Eso también forma parte de los temas. Y por último el sistema de gestión de calidad que expresa temas con respecto a en qué consiste la calidad y también sobre clima y cultura organizacional. Entonces eso básicamente eran los temas que podrían haber venido en este examen según esta publicación y de que el MINSA. Y si se han dado cuenta son muchos temas y sobre todo la mayoría de salud pública. Entonces quizás a muchos ya médicos que llevan a realizar sus serums les agarró fríos porque si bien esto se ha desarrollado de repente a gran o pequeña medida en la universidad quizás no le han dado mucha importancia o de repente con el paso de años de repente uno se olvida y tiene que repasar. Entonces los aspectos eran bien amplios. Y aquí básicamente de manera resumida por cada bloque ¿cuántos? Aquí en este primer grafiquito de acá ¿cuántas categorías formaban cada bloque? Por ejemplo gestión de servicios de salud tenían seis categorías como hemos visto hace poco. El siguiente correspondería a investigación y salud pública. Y en último tenemos cuidados integrales y ética e interculturalidad. Ahora si vemos los temas por otro lado es otro análisis ¿qué más temas íbamos a revisar por cada bloque? En primer lugar el que presentaba mayor cantidad de temas era salud pública. Salud pública era el que presentaba mayor cantidad de temas. En total se indicaron 107 temas que iban a venir en este examen. Entonces 107 temas de los cuales 29 eran de salud pública. En segundo lugar era cuidados integrales 26 temas. En tercer lugar gestión de servicios de salud 22 temas. Y las otras dos son ética interculturalidad e investigación. Pero los temas que más iban a venir eran salud pública cuidado integral y gestión de servicios de salud si es que hacemos un análisis por temas y es el volumen que íbamos a revisar. Ahora esto es lo que teníamos ahora ¿qué es lo que vino? Y es lo que vamos a hacer un análisis ahora del examen en sí ¿qué es lo que vino? Y lo que se ha publicado justo se ha publicado el examen que es algo bueno y también se han publicado las alternativas entonces pueden buscar en la página del Ministerio de Salud búsquense y ahí van a encontrar el examen ya con las respuestas correctas según los que han hecho el examen ¿no? Ahora de todas maneras por ahí habrá ¿cómo se llama? Tal vez controversia con alguna pregunta por ahí pero es lo oficial actualmente ¿no? Entonces ahí podríamos revisar cuáles son ¿no? Ahora en el examen 2024 recordar que en este examen estaba conformado por 100 preguntas 100 preguntas ¿ya? Este examen es un examen que está conformado por 100 preguntas entonces aquí lo que hemos hecho es agrupar por bloque temático ya les expliqué en qué consiste cada bloque entonces de las preguntas que vinieron en el examen la mayoría correspondieron a salud pública ¿ya? a salud pública antes de ver esto a salud pública que fueron 29 preguntas en segundo lugar fueron con respecto a cuidados integrales de salud que fueron 26 preguntas y en tercer lugar gestión de servicios de salud que fueron 22 preguntas ¿se han dado cuenta que con solamente estos ya cerca de la cuarta parte del examen correspondería a esto más o menos cerca a la cuarta parte del examen más de la mitad de las preguntas del examen fueron sobre salud pública cuidados integrales y gestión de servicios de salud ya las 100 preguntas ahora vamos a ver ya un análisis un poquito más fino qué es lo que más o menos vino en el examen para que tengan una idea ¿no? del bloque de salud pública la mayoría de preguntas vamos a hacer un análisis solamente de lo que vino más en salud pública por ejemplo la categoría que vino más fue métodos y aplicaciones de salud pública que fueron 16 preguntas aquí vinieron preguntas de estadística de epidemiología pero un aspecto importante que vino un poquito más en este examen fue preguntas de nutrición ¿ya? entonces para que lo tomen en cuenta nutrición vino un vino no digo que son muchísimas pero vino un gran un volumen grandecito de preguntas de nutrición cuatro si no me equivoco cuatro o cinco por ahí hubo preguntas de nutrición entonces para tomarlo en cuenta con respecto a las cuidado integral en salud aquí mencionar que vinieron dos temas ¿no? por ejemplo aquí dos categorías en la categoría por ejemplo atención primera en salud fueron ocho preguntas mientras que cuidados integrales fueron veinticuatro veinticuatro preguntas en cuidados integrales ya les expliqué en qué consiste pero las preguntas que vinieron más que en cuidados integrales fueron sobre tuberculosis infecciones de transmisión sexual esavi también vino dos preguntas de esavi de esavi de enfermedades metaxénicas también vinieron preguntas de enfermedades metaxénicas ahora con respecto a atención primaria solamente darle una una mención es que aquí en atención primaria les dije hace un rato que los temas corresponden a los paquetes de atención por por grupo por grupo etario vinieron varias preguntas de atención del adulto mayor según la norma técnica de atención del adulto mayor entonces aquí también dar mucho ojo al adulto mayor vinieron varias preguntas de adulto mayor ya entonces eso también para tenerlo en cuenta con respecto a ética e interculturalidad vinieron preguntas relacionadas a estas no fueron muchas fueron cinco preguntas nada más entonces de las preguntas que vinieron este es un tema que vino muy poco de ética e interculturalidad vinieron pocas preguntas con respecto a investigación también vinieron por pocas preguntas en este bloque que solamente fueron doce trece preguntas nada más aquí algunos comentarios para tener en cuenta es que en metodología investigación por ejemplo vinieron más preguntas de muestreo muestreo vinieron para tres dos tres o cuatro dos o tres no eran muchas pero en volumen eran gran cantidad las preguntas eran de muestreo y sobre el uso de instrumentos instrumentos como vamos a medir la variable tiene que ver con eso que instrumentos y instrumentos de recolección de datos eso es lo que vino más con respecto a investigación ahora con la última parte de gestión de servicios de salud lo que bueno vino variadito como si se han dado cuenta la categoría que vino más preguntas fue la categoría seis que tiene que ver con planeamiento y presupuesto por ahí había preguntas de plan operativo de FODA también hubo preguntas de FODA también entonces esos son los temas que han venido más y también vinieron preguntas la categoría que vino mayor cantidad de preguntas en este bloque también tenía que ver con gestión logística y mantenimiento pero ustedes dirán a qué se refiere tiene que ver con la adquisición de ya les dije de productos farmacéuticos dispositivos médicos a través de contrataciones del estado y la ley de contrataciones del estado tiene normativas inclusive son inclusive son es algo muy especializado ha venido preguntas bueno uno podría decir generales pero también se ha hecho un aspecto un abordaje de preguntas relacionados al abastecimiento de establecimiento de salud con respecto a medicamentos cuando hay cuando se considera desabastecido un establecimiento cuánto debe tener esto más o menos esa es la idea de las preguntas que ha venido y bueno seguramente en el contexto actual donde actualmente hay un desabastecimiento de estos medicamentos en varios hospitales seguramente por eso un poquito lo han dirigido estas preguntas a estos aspectos y en total todo esto involucró 100 preguntas y bueno y en esta última lámina que justo les estoy mostrando ahí quisimos ver de estas preguntas en esta pregunta de acá esta columna de acá digo estas son las 100 preguntas que vinieron en el serums en el examen de serums por los bloques temáticos entonces quisimos ver entonces de todas las preguntas cuántas preguntas pudieron haber resuelto nuestros alumnos según nuestros ciclos porque en nuestros ciclos de la academia tenemos temas que desarrollamos de acuerdo al histórico de preguntas que se han presentado en los exámenes vamos ajustándolo por ejemplo salud pública salud pública que es muy amplia enseñar salud pública tal vez necesitaremos muchísimo tiempo pero nosotros lo que hacemos es ajustarnos los temas dependiendo de de los exámenes que han estado viniendo no obstante por ejemplo en el ciclo que estamos realizando para el 2025 RM 2025 de los temas que han venido y las preguntas que pudieron haber sido resuelta por nuestros alumnos al menos pudieron haber resuelto 81 preguntas o sea redondeando el 80% de temas que vinieron en el examen nosotros ya lo hemos lo estamos desarrollando en nuestro ciclo de residentado del año 2025 y con respecto al ciclo de NAMP internado que también estamos desarrollando este año al menos nuestros alumnos pudieron haber resuelto 76 preguntas entonces eso también es importante para tomarlo en cuenta de todas esas preguntas y seguramente más adelante vamos a hacer ajustes con respecto a estos contenidos temáticos que como les digo recientemente se han publicado no ha habido un tiempo para nosotros que a lo vez programar algunos agregar algunos temas pero seguramente más adelante vamos a hacer unos ajustes y bueno esto ha sido una revisión ahora vamos a continuar con el conversatorio muy bien después de haber escuchado el análisis del examen y cómo se ha dado creo que la pregunta es redonda David ¿tú qué opinas ahora con todo esto el NAMP ¿cómo ves el NAMP el posicionamiento que cae en la prueba? porque muchos alumnos te van a decir doctor ¿doy el NAMP o no doy el NAMP entonces en mi internado si ya no va a valer para el serum? es la pregunta del millón que te van a hacer ¿qué le dirías tú a alguien? no y de hecho ya me la han hecho ya me la han hecho porque obviamente si uno se pone a pensar ahora es o sea el NAMP realmente el interno y el médico ya titulado cuando él pensaba en su camino de formación decía bueno yo tengo que dar el NAMP porque el NAMP es un requisito para poder hacer el serum ¿no es cierto? entonces creo que el dar el NAMP era más por ello entonces ahora que ya le quitan ese privilegio al NAMP y entra este examen de serum entonces las personas dicen bueno ¿para qué voy a dar el NAMP? es lo que dicen muchos alumnos entonces no lo doy ahora ¿qué va a pasar? y en realidad también sigue bien muy certidumbre porque tampoco sabemos qué es lo cuál es la posición del ASPEPAN ahorita en relación al NAMP yo sé que de todas maneras deben estar ahorita comentando sobre el tema y viendo qué es lo que va a pasar con este examen pero queda mucho la duda y eso también nos deja intriga así que espero que el ASPEPAN también en un punto se pronuncie en relación al NAMP y esto porque a mí particularmente el NAMP me parece que ha tenido una evolución como examen muy muy favorable creo que alguna vez conversamos y nosotros hemos sido muy críticos del ASPEPAN al hacer exámenes en algunos momentos incluso hasta en años recientes pero creo yo sin temor a equivocarme que siendo yo coordinador de internado en NAMP y también siendo docente de residentado médico creo yo que los últimos exámenes en NAMP han sido exámenes que a mí me parecen que han estado bien elaborados han sido exámenes muy variados en cuanto a las preguntas que han venido las claves muy bien planteadas creo que realmente el trabajo que ha hecho ASPEPAN en los últimos exámenes realmente ha sido muy bueno y eso es algo que hay que reconocer realmente entonces a mí no me parece que la forma como se plantea el NAMP y demás debería desaparecer yo sé que luego caemos en lo mismo que siempre te escucho diciendo el médico en Perú es el que más exámenes de medicina pero realmente es que el examen está tan bien planteado el del NAMP ahora último que creo que es una buena forma también de que nosotros o nuestros alumnos y futuros médicos también pues se midan vean cómo están sus conocimientos y también que sirva una forma de que ellos puedan mejorar porque no te vamos a tener personas es que nos gusta nos gusta en el fondo y es un momento nos gusta en el fondo responder preguntas hay algo que quizás es una naturaleza y lo hacemos por ejemplo con el grupo el Telegram donde todos los días se comentan preguntas 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 y donde todos están invitados para que puedan entrar y ahí es como que te enfrentas a una posición y aprendes es como que estar aprendiendo todos los días y nosotros al estar revisando las preguntas por ejemplo cuando vemos en el Empire cuando la gente refuta vemos la evolución del Aspefang esa parte si te entiendo me da mucha pena que de repente ahora yo veo que puede haber una solución yo he visto que hay una luz al final del túnel no lo voy a decir pero o sea lo que pasa es que hay un dicho que dice en qué tiempos de crisis siempre salen las mejores soluciones sino que a veces no nos gusta salir de la zona de confort ha venido alguien ha movido las cosas no nos gusta salir de la zona de confort pero en realidad todo lo que sea para cambio siempre tiene que ser para mejor entonces yo sé que va a ser incómodo para muchos incluso para nosotros si tuviéramos una mentalidad de incomodidad también sería incómodo como decir están cambiando todo pero creo que es una oportunidad porque también cuando tú tienes al alumno que te pregunta y te dice entonces ya no vale el ENAM o ya no estudio también creo que nos vemos ante cuatro tipos de estudiantes ayer justo tenía hablado con un amigo me decía como psicólogo él él me decía que había una pirámide que ellos manejan mucho que hay alumnos él le decía los alumnos autodestructivos la pirámide más baja eran los autodestructivos y dice ¿cómo que los autodestructivos? son alumnos me dice que solamente tienen el título y me decía entonces y que generalmente tienen el título pero con el paso del tiempo se autodestruyen y buscan y tienen muchos periodos de depresión yo le decía y son los que más consultan psicoterapeutas yo le decía ¿y cómo se puede mejorar eso? ayudándolos a una orientación vocacional temprana probablemente no eran para esto y eso es lo que a mí me llamó la atención ¿cómo es la psicología que está entrando en estos rubros? y luego me dice hay otro tipo de estudiante que es el estudiante dependiente que es una persona que generalmente necesita un apoyo pero sí quiere esto o sea quiere esto pero necesita una guía un mecanismo y que generalmente creo que es el modelo que nosotros en la academia hemos tomado con muchos estudiantes tomándole la guía la pauta porque sabemos que les gusta esto y me dice y hay dos tipos de estudiantes hay uno que es el independiente que es el autoaprendizaje puro que él se vale por sí mismo pero le toma tiempo llegar y el otro es el meritocrático que es aquel que es independiente pero busca aliarse con personas que ya han hecho caminos y más rápido ascienden entonces me decía los crecimientos son piramidales en saber ubicar a los cuatro tipos de estudiantes y el tema de Perú es de que los exámenes hacen que los alumnos rápidamente mentalmente se ubiquen en estos cuatro tipos y el secreto por ejemplo en caso de tipo de academias como Villamedics debe ser de que los estudiantes piensen rápido en la pirámide de arriba o sea los alumnos rápidamente deben ubicarse en la pirámide de arriba entonces no verlo como una hay un lamento sino es una oportunidad de poder ser mejor profesional porque al final como que el examen es un tema un paso al tiempo pero tú como eres un profesional de larga data tienes que seguir perfeccionándote y al final pasarán 5, 6, 7, 8 años y queda tu recuerdo de que si comenzaste en tu camino profesional como que con un buen pasal si tuviste una buena buena experiencia pasal tuviste una tu pasado fue bueno comenzaste bien y sobre eso podrías trabajar entonces cuando tenemos digamos estas dificultades pensemos en que en el futuro como nos vamos a visualizar como profesionales excelentes y que ahorita estamos construyendo eso entonces cuando un alumno nos consulta de repente pucha profesor o doctor si voy o no voy como que él me decía yo creo que la respuesta más importante es cómo te ves tú cada 8 a 10 años o sea si tú te ves como un profesional competente no me tienes que preguntar eso tienes que hacerlo en estos momentos utilizar todas las mejores herramientas que existen desarrollarte lo mejor que puedas con todo lo que puedas y buscar ser lo más meritocrático que puedas o sea buscar acelerar el proceso aprender de los mejores que te comente porque los mejores son los que tienen ya el camino hecho y tienen tantos errores que te van a decir ya fallé ya no cometas el error entonces pero es la respuesta como te dicen 8 a 10 años pero y enseñarles rápido que escalen la carrera meritocrática porque los pacientes al final van a juzgar mucho al médico que falle menos con el paso del tiempo y la sociedad también va a ser lo mismo y eso va a ser más doloroso que un examen y justo cuando hablaba con él porque decía mañana me voy a reunir con el doctor David Livia con el doctor Flores y este y pucha cómo va a ser la sesión porque no va a escuchar alumnos porque al final es este tipo de preguntas y me dice el tema candente va a ser si los alumnos se prepararían o no en el examen la pregunta es su carrera depende de un examen para que vayan al ser un o es su carrera profesional entonces la cosa nace aquí para dar un buen enán ¿tuvieron que hacer un buen preinternado sí o no? sí porque es la base el 60% es la base un buen enán un buen preinternado la pregunta es para hacer un buen preinternado ¿tuvieron que haber hecho una buena base universitaria sí o no? sí entonces tienen que hacer una buena base preuniversitaria para hacer una buena base preuniversitaria ¿tienen que haber querido ser médicos sí o no? sí entonces tienen que haber hecho las cosas con esfuerzo del inicio entonces todo viene es una cadena entonces si cuando van a ¿por qué? porque ahorita tú le preguntas a 10 alumnos y le dices mañana hay un examen van a ver uno que va a decir perfecto ¿cómo es? y va a estudiar pero a ver nueve que entran en pánico la pregunta es ¿ese uno por qué no tiene miedo? porque ese pata desde el inicio está comprometido con el largo plazo porque quería ser médico y quiere ser excelente entonces ese tipo de cabezas son las cabezas que hay que estudiarlas y hay que ayudarle a los otros que también deben tener esa cabeza entonces como que es la mentalidad como que deberíamos tener en Perú como que no nos debe chocar que nos pongan un examen nos pongan 4 o 5 por eso que siempre te digo es el país de los exámenes y pa 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 para adelante y eso tiene sentido también lo que dices porque finalmente claro estos son exámenes formales que nosotros damos pero cada uno de nosotros también tiene un examen en su día a día o sea yo sé que por ejemplo no sé en tu caso hay un caso quirúrgico difícil en el cual es como tu examen y luego tienes que ir a ver y prepararte y demás igualmente en el caso de la liga imagino que es una cuestión de gestión algo que no sale bien no sé él tiene que nuevamente prepararse y poder aceptar ese problema que se le está presentando y en mi parte clínica también entonces yo creo que día a día también los médicos estamos frente siempre a evaluaciones cuando vienen cuando estamos frente a algún problema que nos viene en nuestro día a día entonces constantemente estamos siempre en formación entonces creo que es importante cambiar un poco la mentalidad y decir sí, yo soy capaz como les digo cuando mis alumnos se dijeron doctor, ¿y ahora qué hacemos? entonces no sirve nada lo que estudian porque fueron uno de los comentarios y es que no es eso o sea, yo creo que la mentalidad es bueno, está bien es un nuevo reto ok, vamos a ver cuál es el nuevo reto voy a estudiar ese nuevo reto voy a ver cómo lo enfrento yo tengo la capacidad de poder enfrentar ese nuevo reto que no me coloque ahí también podría agregar que cómo se llama muchas veces eso es lo que justo menciono que a veces uno dice esto lo estudió con las pulas en realidad la currícula que se hace en medicina se hace pensando en todos los aspectos que ve la medicina o sea, la medicina no es solamente te voy a recetar medicamentos y nada más es también comprender cómo funciona la enfermedad la fisiología la fisiopatología inclusive para entender eso tengo que usar números no recuerdo cuando éramos estudiantes en el primer año decíamos matemáticas matemáticas uno iba bien otro iba mal pero por ahí escuchaba por ahí decir y bueno es el sentir de repente en aquel momento estábamos desesperados uno decía pero para qué nos enseñan esto eso no nos va a servir para nada pero más adelante esas matemáticas te van a servir para comprender otras cosas otras cosas más inclusive hay algunas especialidades que necesitan aplicar fórmulas un poquito más complejas para determinar algunos cómo se llama indicadores o mediciones inclusive negocio por imágenes también para entender cómo funciona el decoro el tomo algo tiene que entender cómo funcionan los integrales y derivadas en mi caso también para realizar el tema analítico estadístico necesito conocer eso al menos para tener al menos tener nociones de eso para poder comprender ¿no? y muchas veces uno dice que lo estudia por ejemplo por ejemplo gestión uno diría gestión para quien estudia no me iba a hacer si yo voy a atender al paciente en realidad actualmente poco a poco el tema de gestión está ya involucrando las acciones del médico anteriormente no había mucha estandarización con respecto a cómo tenemos que atender a los pacientes y cada uno veía según su perspectiva lo que se mencionaba mi experiencia es la con el cual mi experiencia dice que tengo que dar tal medicamento entonces esto poco a poco va cambiando ya se está viendo de que muchas veces se tiene que hablar también de evidencia de estas intervenciones ¿no? y de acuerdo de esta analisis de evidencia se están estableciendo normativas con el cual se establecen qué tratamientos son más adecuados por un grupo de pacientes para otros ¿no? otro también es para nuestro trabajo lamentablemente si trabajamos a nivel público y privado también seguramente tienen sus normativas tenemos que cumplir ciertas directivas y eso tienen que conocerlo a veces tal vez un paciente necesita un medicamento pero como no conoces que exista un procedimiento para darle ese medicamento dices bueno no te voy a dar porque nunca nunca tengo que dar ese medicamento ¿no? pero no hiciste el trámite porque si no inicias la necesidad por ejemplo si necesito un servicio específico un procedimiento específico hay que pedirlo hay que tramitarlo a veces muchas veces uno dice no dice ah es papeleo papeleo yo no me dedico pero no tienen que hacer ese trámite lamentablemente así son nuestras normas tenemos que establecer ¿no? hacer nuestros trámites para uno para tal vez para el mismo médico otro para el paciente requerir tal medicamento tal procedimiento necesitamos un nuevo equipo hay que hacer la gestión para pedir y eso muchas veces lo hemos desarrollado tal vez en el ser uso en el ser uso muchos han han salido a flote eso innato que tenían de realizar el tema de gestión ¿no? por ejemplo donde yo laboro rotan muchos residentes ¿no? ya me preguntan donde ha trabajado y muchos se relacionan en serums ¿no? han identificado eso ¿no? la necesidad que se vive en los lugares alejados tal vez por mejorar ¿no? y muchos de ellos han sido así de la nada han sido directores como mencionabas ¿no? llego al centro de salud y a todos ustedes el director pues ahí empieza sus primeras experiencias de hacer trámites gestiones para que mejore su localidad y su establecimiento de salud ¿no? entonces todos los aspectos al final van a ayudar para que todo lo aprendido y bueno si están viendo los alumnos todo lo que han aprendido en la carrera de medicina de docina en algún momento para algo ¿no? no es que lo he estudiado por las puras en algún momento lo van a usar y se van con gas entonces todo es importante ¿no? y la idea es motivarse ¿no? también un poco más y más un día más hay un nuevo problema hay que solucionarlo y eso también nos motiva seguramente a nosotros ¿no? hay un reto nuevo ¿cómo lo solucionan? entonces uno está ahí tratando de solucionarlo y cuando ya logra cerrar ese problema entonces nos siente mejor ¿no? entonces ¿cuál es el siguiente problema? y básicamente lo que hacemos es un paciente que está mal ¿cómo lo vamos a atender? es un paciente que es raro un caso raro nunca lo he visto investigo llamo a los doctores y veo que el paciente va evolucionando bien entonces ya me siento bien ¿cuál es el nuevo reto? y eso es lo que nos motiva ¿no? seguramente es lo que más o menos lo que te decía el psicólogo que hablaste ¿no? y un detalle también es que por ejemplo nosotros cuando tú has hecho el análisis ahora con el examen has visto que el curso de salud pública y ahora que estamos hablando con David para la última etapa porque estamos en la fase 2 de todo lo que es la parte de masterbank para la última etapa vas a hacer algunos cambios algunas cosas ¿cómo miras al examen? una primicia puede ser ahí una primicia me hiciste a recordar también antes la primicia yo recuerdo cuando edito las clases de salud pública yo te digo doctor yo sé que a ustedes no les gusta salud pública a muchos muchos de ustedes en realidad yo también soy estudiante ¿no? tal vez en algún momento lo habré sentido también pesado de salud pública pero la diferencia es que un lugar es en primer lugar es no ponerse resistencia ¿no? y eso también es algo que yo siempre digo ¿no? es como un procedimiento por ejemplo si van a hacer una endoscopía a un paciente te sale difícil la endoscopía cuando el paciente no se deja en cambio si se deja el paciente al toque acabas y listo ya acabo todo y sale perfecto igualito es con salud pública o sea no poner barreras dicen no, no me gusta nunca voy a aprender no, escuchar escuchar la clase y nosotros por ejemplo en salud pública lo hacemos de la forma más inerplica posible lo más sencillito lo más comidito posible desarrollamos la clase inclusive como uno hubiera querido haber entendido ¿no? por ejemplo cuando era estudiante tal vez los profesores a veces uno bueno otro no tan bueno tal vez algunos le han hecho odiar la salud pública ¿no? pero la idea es hacerlo lo más digerible posible para que para que entiendan y ponernos datos puntuales porque salud pública también se relaciona mucho ya a las ciencias sociales ¿no? la medicina más está relacionada a las ciencias clínicas las ciencias no, vea en cambio la salud pública ya paga la idea de ciencias sociales y ciencias sociales muchas veces es un análisis ya de autores el autor tal define tal concepto de esta forma el autor tal de este tal concepto y este tal de tal concepto entonces uno se marea entonces ¿cuál es la definición? conclusión todas las definiciones están correctas entonces la idea y eso es lo que a veces muchas veces de repente cansa a los pacientes a los alumnos a los doctores ¿no? inclusive a mí también seguramente en algún momento he tratado de comprender un concepto de salud pública y me he dado bola porque un autor dice tal cosa tal cosa y yo no ¿cuál es el concepto? el artículo dice estos son todos los conceptos y nunca me di una idea general pero lo que hacemos es resumir todo en un concepto ¿no? y lo que nosotros hemos hecho la perspectiva de muchas veces también digo en las clases que salud pública es muy amplia muy amplia muy amplia pues hacer maestría de salud pública doctorado de salud pública gestión pública hay maestrías especialidades yo he hecho la especialidad de gestión de salud inclusive la especialidad de gestión de salud hay sub-sub-especialidades o sea yo no veo todo por ejemplo hay algunos que se especializan solamente en categorización de establecimiento de repente alguno de ustedes quiere abrir su consultorio esos especialistas solamente se dedican a decirte quién necesitas en tu establecimiento qué necesitas cuáles son las áreas cuáles son los ambientes hay otros que se dedican solamente por ejemplo a recursos humanos saben cuáles son los necesarios humanos cierre brechas en mi caso yo más me dedico al tema de aseguramiento por el tema de mi trabajo y financiamiento de prestaciones de salud específicamente en alto costo por el tema de donde estoy trabajando pero es bien amplio entonces nosotros lo hemos cumplido los ciclos y por eso los temas son más dirigidos a lo que viene en el examen y ahora que hemos hecho el análisis de las preguntas hemos visto que hay algunos aspectos que no han venido que de nuestro ciclo no hemos desarrollado porque era un tema muy específico por ejemplo contra la situación del estado no lo hemos visto mucho a detalle otro control gubernamental lo hemos visto un poquito de repente entonces algunos aspectos vamos a ampliar nuestros ciclos en el último ciclo del INAM que vamos a tener la fase 3 si no me equivoco ahí vamos a fortalecer un poquito más entonces nuestros alumnos no se preocupen que estamos preocupados y bueno nosotros ustedes son nuestros alumnos nosotros pensamos mucho en ustedes y nosotros en el ciclo 3 vamos a incluir algunos temas adicionales para que estén ustedes al tanto de este nuevo examen no considerando este temario larguísimo que hemos visto larguísimo de temas muy amplios y bueno vamos a tomar algunos aspectos para que ustedes estén mejor preparados para este examen igual este examen les va a servir para mi bueno actualmente más dirigido al tema de gestión y salud pública pero también les va a servir para elegir su plaza es el orden actualmente el examen de serums la nota sirve para ver el orden de pregación quien elige primero quien elige después y si de repente la sede donde ustedes querían hacer los serums de repente lo pierden solamente por no responder a una pregunta entonces eso es muy importante bueno y es muy importante también que si bien el ENAN antes el ENAN decíamos dos cosas eran las que resumían al ENAN si tú sacas más de 15 te aseguraba estar entre las primeras 300 plazas porque en las primeras mil plazas como que aseguraba 10 puntos y 10 puntos equivalen a 25 preguntas en el examen de residentado médico 25 de las 200 entonces como que el ENAN era un factor protector brutal primer efecto ese efecto con esta norma se estaría perdiendo porque pasaría a tener el efecto el examen de serums donde uno buscaría prepararse bien donde el bloque de salud pública se volvería un bloque muy importante hasta incluso no sé todavía no lo hemos pensado pero si esto se mantiene es probable que haya un nuevo curso de serums como han escuchado el doctor Flores es toda una dinámica un movimiento en realidad grande y esto nosotros lo tomamos con mucha seriedad pero hay otro segundo punto en el ENAN que es que el ENAN es parte importante del currículo del residentado médico nunca en la historia del ENAN alguien ha sacado más de 18 por lo tanto no se ha logrado el 2.5 de currículo del residentado se puede lograr el 2 puntos y los puntos son 5 preguntas y sacar 2 puntos es sacar más de 15 el objetivo en el ENAN es sacar más de 15 es el objetivo que nosotros le decimos a los estudiantes y uno diría doctor ¿y por qué más de 15 y 2 puntos? son 5 preguntas pero 5 preguntas comparado a 25 que me da el serum de 10 es que lo que te voy a decir es lo siguiente que una persona tenga 5 preguntas ejemplo el último examen del residentado médico el primer puesto tuvo 173 preguntas bien hechas y por una pregunta menos habían 4 plazas de diferencia quiere decir que 5 preguntas sí es muy importante segundo este es un dato que te voy a dar que hemos analizado desde el año 2000 hasta el 2024 y es un dato de Villa Medic de los alumnos de Villa Medic los alumnos que han sacado más de 15 en el ENAN preparándose en la academia y por eso es muy importante tener la base del ENAN y que luego se fueron al SERUM y luego volvieron a postular en su primera postulación pero que sacaron más de 15 tuvieron la probabilidad de ingresar más del 70% esto es muy importante hay alguno que de repente no ingresó estaría en ese 30% por muchos motivos puede ser el motivo por la especialidad o X motivos la cuestión aquí es que es un factor protector de ingreso a la primera esto es algo que nosotros como academia lo tenemos por eso es que los alumnos cuando dan el examen del ENAN cuando sacan más de 15 tienen algún bono de bonificación incluso la academia les da un porcentaje de becas incluso para llevar los cursos de residentado porque sabemos que tienen una alta probabilidad de ingresar a la primera es un dato que también es bueno que ustedes lo manejen por eso que cuando alguien se prepara en el año de internado para el ENAN no solamente se está preparando para lograr más de 15 lograr 5 puntos nada que ver está siendo la gran base que va a generar luego cuando vaya el SERUM ese va a continuar esa máquina de aprendizaje que cuando llegue luego de ingresar a la primera con una probabilidad más del 70% es importante recordar esto y lo pueden ustedes corroborar con muchas personas que ingresaron a la primera y pregúntenles ¿cómo les sacaron? ¿cuánto sacaron en el ENAN? hay mucho de estos datos que probablemente ellos no lo saben pero ustedes lo van a corroborar estos datos los tenemos nosotros por eso que siempre tratamos de que nuestros estudiantes y por eso que nos afianzamos mucho nuestros alumnos y les decimos saquen más de 15 y van a ahorrar mucho tiempo en su vida porque una persona que no ingresa a la primera en la residencia la probabilidad de volver a postular e ingresar es menor o sea es más difícil por eso que tratamos nosotros de que nuestro alumno que no ingresa a la primera automáticamente continúe para que pueda ingresar a la segunda con fuerza pero alguien que baja la guardia es bien complicado porque eso de que voy a relajarme un rato y que voy a descansar y que luego vuelvo con fuerza es bien difícil la competencia cada vez es más dura el ENAM no es un examen nada más que mide competencias para que uno acabe sino que es un examen que te da cierta base sólida cuando nosotros discutimos con el doctor Liviak las preguntas del ENAM con los aspectos clínicos quirúrgicos cuando coordinamos para los simulacros y vemos el perfil del estudiante que se comporta en el ENAM es el estudiante que mantiene la misma brecha en residentado médico por eso es que es muy importante que no bajen la guardia los alumnos que tienen alguna duda de que ahora ya no me preparo para el ENAM entonces me preparo para el examen de serums y durante mi serums voy a dar mi ENAM mientras doy mi residentado no les recomiendo esa fórmula porque cambiar la fórmula por creer una posición que todavía no sabemos cuál es la evidente están poniendo en peligro su futuro lo que tienen que hacer es lo que ya tienen comprobación si durante el internado se están preparando están haciendo su trabajo están seguiendo esforzándose ahora no sabemos qué actitudes tomar el colegio médico y justo tú dices una pregunta bien interesante ¿qué pasaría si el colegio médico pone al ENAM como un requisito obligatorio para colegiarse? ¿qué sucedería? es que en realidad yo creo que ambos exámenes tienen propuestas interesantes se entiende también por qué ha salido el examen de serums entonces creo que el ENAM por ejemplo en general mire los conocimientos de manera global y es una forma de saber cómo ha sido la preparación del alumno en general en todos los aspectos de la medicina entonces claro ahora que el ENAM se queda como que es un examen que si bien te puede dar un beneficio para el residentado médico es el único beneficio que brinda en la actualidad si uno quiere ser estricto pero es un buen examen entonces pues a mí yo digo tal vez puede ser que luego pueda ser como un requisito para colegiarse o por algo específico desde el punto de vista de la práctica médica independientemente del SERUS y yo sé que tal vez a algunos no les guste la idea pero es que al final es una forma también de exigirnos a nosotros excelencia o sea la persona que no se exige excelencia realmente se va a quedar en la neocridad y no va a superarse entonces yo creo que el hecho de que también tú te exijas y quieras ser mejor cada día va a ser mucho mejor entonces siendo honestos ustedes a ver pónganse a pensar realmente si no hubiera si no fuera obligatoria realmente ustedes revisarían muchos de los temas que revisan para el NAM a lo mejor no y a lo mejor pasarían pues más o menos a medios entonces pues yo creo que sí es importante tal cual aparte de lo que he dicho tener un examen como un IDI sin embargo me parece interesantísima la propuesta del examen de SERUS con miras al primer nivel de atención y entendiendo que una persona realmente tiene distintos aspectos y tal vez si nos hemos descuidado de la parte del labor del médico gerencial del médico humano que va a llegar a un nuevo lugar y necesita tomar contacto con la gente de su localidad o el médico investigador que necesita hacer investigación para poder resolver problemas de salud entonces creo que en ese sentido como tú dices ¿qué es lo que queda ahora para hacer sería hacer un examen en el cual le demos más peso un poco más de peso de lo que ha pasado en este último examen a la área clínica y equilibrarlo y que sea un buen peso para el área de conocimientos médicos en las distintas áreas y también un buen peso para el médico que va a ser labor administrativa gerencial labor humana investigación y que sea algo equilibrado como debería ser realmente un médico integral seguir a eso hacer un examen así o que queden los dos exámenes el examen del ENAM y el examen de salud ahí viene cómo se llama qué perspectiva tenga el alumno bueno si uno quiere tener todas las posibilidades abiertas entonces por ejemplo si fuera yo tendría que tener todas las posibilidades abiertas entonces tendría que dar los dos exámenes necesariamente porque en primer lugar el ENAM me va a permitir realizar mi especialidad si en algún momento lo quisiera entonces para abrir mis puertas ahora si de repente tengo decidido completamente no realizar ninguna especialización porque también es dable no necesariamente uno tiene que ser especialista para triunfar puedo optar por alguna maestría o alguna otra 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 opción ahora tenemos el SERUMS el SERUMS para trabajar en el estado tengo que hacer el SERUMS o sea para trabajar en el Rebagliati en el Instituto el INE en el Instituto de Niobreña San Borja o cualquier hospital nacional necesito hacer mi SERUMS sino o en salud tengo que trabajar en salud tengo que hacer mi SERUMS y para hacer mi SERUMS tengo que dar este examen entonces tengo que dar el segundo examen entonces si uno quiere tener varias oportunidades más oportunidades de las que yo tenga de las mínimas porque si no doy ni en nada ni SERUMS lo único que me quedaría es irme del país porque quiero hacer una hay algunos que optan irse al país y hacer su especialización e inclusive algunos que ya terminan mi vida ahí no tengo varias compañeras que se han ido a Europa y ya están han hecho una especialidad están trabajando tranquilos no hay ningún problema es una forma eso es una opción hay otros que bueno tampoco no hacen ni SERUMS ni nada porque voy a dedicarme a privado toda mi vida y listo pero esas son las dos opciones pero también pero pierdo las opciones de trabajar en el estado entonces de todas maneras o más adelante en un futuro de repente cambio de opinión y quiero hacer una especialidad entonces para abarcar todas las opciones posibles yo creo que yo daría como estudiante yo daría mi examen y también daría mi examen de SERUMS o sea para tener más opciones en la vida tal vez algunos de repente ya tienen todo ya dirigido de repente ya que su papá tiene dueño de una electrínica pero no es más fácil pero un profesional que está terminando su carrera un estudiante como el corriente yo optaría por dar todas las posibilidades para tener si es que bueno si es que no hago la especialidad bueno pues lo hacemos porque se vuelve se vuelve se vuelve se vuelve se vuelve que la carrera de medicina se vuelve voy a postular a medicina duro un examen un examen difícil el más yuca de todos para ingresar y luego paso una vida de dureza y luego voy a acabar y al final me meten cuatro exámenes voy a dar el examen de internado de salud voy a dar mi examen del enal voy a dar mi examen del serums mi examen de residentado y si quieres ser subespecialista mi examen de la sub o sea en medicina creo que damos más de mil exámenes en la carrera con pasitos y test y pretes y todo entonces medicina es una carrera de harto examen de muchos exámenes y creo que estamos estamos en constante prueba y con el paciente también vamos a estar en constante prueba porque nos pregunta 20 cosas a la vez en una consulta y estamos en examen yo creo que se vuelve un poco muy emocionante esto y a la vez también la postura de dar los dos exámenes es lo que va a pasar probablemente si no hay ningún cambio porque ¿qué peor escenario podría ocurrir ahorita que todo esto vuelva del pasado y esto fue un mal sueño? esto es una pesadilla un mal sueño una bomba cayó sí en realidad toda norma es modificable entonces actualmente esta normativa que ha salido que implementa inclusive después te estábamos hablando antes de esta reunión hasta ha salido hace poco otra nueva modificación el 7 de septiembre ha salido otra normativa el cual ya formaliza el examen de serún o sea es esa huevendita ya sí o sea actualmente normativamente ya está formalizado o sea hay dos requisitos para posturar el serún uno haber vendido el examen de serún y el otro ser profesional titulado esos dos requisitos inclusive ya oficializa los pesos la nota obtenida de serún 70% porque antes de esa norma era creo que enán o serún ¿no? claro en este iterín actualmente en este proceso 2004-2 ha permitido los exámenes ¿no? el de serún y de enán ¿no? ahí también ha habido alguna discusión pero no se había con esto ya indica que solamente es el serún en el cual serún sería el 70% del puntaje y 30% del producto medio ponderado promocional ¿no? incluyendo la notería internada todo eso forma parte para dar el orden de prelación para la adjudicación de plazas el que tiene mejor puntaje va a elegir ahora lo que quería señalar era que bueno esta norma está establecida y esta norma ha salido de vida publicada ¿qué situación podría ocurrir a nivel legal que haga que todo vuelva como antes? sí justo eso iba es una resolución ministerial y es la decisión y seguramente forma parte de la análisis que ha hecho el ministerio de salud pero como cualquier norma se puede modificar la norma y una resolución ministerial es un poquito más fácil entre comillas más fácil de modificar que una ley una ley el congreso tiene que aprobarla pero una resolución ministerial es fácilmente modificable o sea podría tranquilamente volver de acá de repente hay un cambio y decir que el ENAM vale para el CERUM digamos y ya no el examen de CERUM entonces eso también nos deja muchas veces la incertidumbre no va a cualquiera ¿no? entonces puede que más adelante haya un cambio de opinión tal vez un cambio de ministro porque hay mucha porque ahorita ya entrando digamos a la parte final entramos a la opinión abierta ¿no? ahorita hay un tema muy fuerte con las universidades y yo creo que ninguna de ellas se va a quedar tranquila en estos momentos tan como que un examen con tantos años es que entonces o hacen algo para que el ENAM se mantenga serio y más fuerte o porque ya veo que el actual sistema ministerial lo va a manejar el CERUM bien quieto lo tiene entonces por eso mi pregunta iba ahí ¿no? ¿qué cosa podría hacer de que este examen ya podría caer y volver a tener peso y lo otro este esta pelea es un tema netamente que puede ser anulado por alguien mayor o sea alguien podría una ley probablemente que establezca el ENAM como una entidad superior a nivel de que sea el requisito más importante para el CERUM ¿podría darse eso a nivel de Congreso? por eso ahí hay niveles justo niveles jurídicos no siempre el nivel máximo de la Constitución segundo nivel es las leyes y más abajo están los decretos supremos las resoluciones ministeriales legalmente si es que hay una norma de rango superior que sale y que anule por ejemplo el examen de CERUM es una posibilidad por la que se haga es muy difícil pero si existe la posibilidad y recuerdo que hace dos semanas que no salió un proyecto de ley que anule el examen de CERUM es algo que sale pero no significa que se va a aprobar porque tiene que pasar un proceso pero si existe la posibilidad es una posibilidad ahora que sea algo que lo que lo tramiten que lo siga yo creo que ahorita como está la situación yo creo que no lo van a hacer muy probablemente pero si existe la posibilidad de que se modifique con solo modificar la ley de CERUM o con solo esa ley e indicar como se va a hacerse la evaluación o como se va a realizar el proceso de quienes van a ingresar a este proceso de CERUM si establece eso la ley eso queda y ya no se cambia es más difícil entonces lo que establece la ley podría modificar lo que el ministerio de salud está estableciendo podría pero es un poquito difícil las normativas las leyes un poquito difíciles tendría que haber consenso en todas el congreso para que no y no ahorita veo que no es un tema actualmente lo que si podría ocurrir es de que haya un cambio de opinión del ministro o de repente hay un cambio de ministro cada dos meses entonces el nuevo ministro dice no no me parece obviamente tiene que hacer su análisis técnico sobre si es que modifican o no y podrían cambiar y volver se anula todo lo que hice anteriormente y volvemos a ver puede ocurrir o sea eso es más factible que pueda ocurrir pero actualmente hoy día el examen de serums es necesario para iniciar el serums ahorita es la realidad claro chica es posible si es posible pero dependerá cómo va la situación y el contexto y también forma parte de los determinantes sociales de cuántos preguntas no excelente excelente nosotros vamos a estar preparados siempre para lo que venga o sea esa es nuestra mentalidad nosotros preparados para lo que venga no nos vamos a estar peleando dime si direte cuál es la opinión qué es lo que queremos nosotros nos prepararemos para lo que venga para hoy sin polo como decimos porque en realidad nosotros como médicos sí vamos a tratar de defender siempre la excelencia y la calidad del médico pero no le corremos a los exámenes creemos que nuestros estudiantes no le deben correr a los exámenes justamente hicimos el análisis técnico de lo que se hace en salud pública también en nuestros cursos para que vean cómo es que un buen curso permite poder resolver este tipo de exámenes y estar preparados también vimos las notas de nuestros estudiantes incluso los que dieron el examen y felicitamos a todos aquellos que dieron este examen a pesar del poco tiempo de ello incluso probablemente alguno de ellos los invitemos a alguna entrevista pero lo más importante aquí es de que independiente de los cambios que hayan uno debe estar preparado así sencillo ustedes van a ser médicos con exámenes y en examen serums van a ser médicos con cambios de un día para otro porque al final el paciente va a estar ahí mirándote a ti frente a ti de acá un tiempo y a él no le importa si tú cómo te ha ido en tu examen él quiere que le soluciones el problema él quiere que tú hagas las cosas bien y creo que como colorario final debemos estar preparados para todos los exámenes que vengan nosotros nos vamos a preparar para un paciente no para un examen y el examen es parte de etapa de la vida del médico entonces nosotros en Villa Medica estamos comprometidos y esto no es y esto no es ni el inicio ni el final siempre estaremos ahí con nuestros estudiantes estaremos apoyándolos porque no están solos y la verdad que con la exposición del día de hoy del doctor Flores con los puntos de vista del doctor Libia creo que hemos aprendido muchísimo y solamente decirles que estaremos al tanto de todo esto no es ni el espero que les guste este formato si les ha gustado les invito que comenten de abajo y Vladi con mucho cariño un mensaje de despedida para los chicos y bueno un mensaje es bueno todo sirve estudien mucho tal vez salud pública tal vez sea el pacto feo pero en realidad es muy importante en todos los niveles y les va a dar una perspectiva mucho mayor a entender todo el proceso de salud enferma les va a ayudar muchísimo y muchos éxitos en su carrera profesional estudien mucho y te va a ir muy bien se entende David si yo lo único es decirles que se preparen cada día con miras a ser un profesional de excelencia una persona de excelencia de tal manera que cuando llegue un nuevo reto ustedes estén en la capacidad de poder afrontar ese nuevo reto porque así como a salir este nuevo examen pueden aparecer otros retos dentro de la vida del médico así que hagan eso y bueno de parte de nosotros vamos a estar ahí para poder acompañarlos y darle las mejores pautas para poder sobrellevar ese nuevo reto que pueda aparecer así es chicos ustedes pueden ya nos estamos viendo cuídense mucho y y y y y y y y y